¡Bravo! Bueno, aquí estamos con esta música, vieran todo el estudio, cómo está, gracias DJ Indio, o sea, nos tiene bailando a todos, ¡bravo! ¡Me encanta! Definitivamente, óigame, si usted quiere fortalecer, potenciar su sistema inmunológico, pues aquí va a tener todas las recomendaciones, porque casualmente el baile también es una de las opciones que usted puede utilizar. Empiece a bailar desde este momento, tenemos aquí al doctor Roberto Toledo y estaremos hablando sobre esa importancia de cómo podemos fortalecer, potenciar nuestro sistema inmunológico y cómo lograrlo con el uso de productos también que puedan estimular nuestras defensas. Doctor Toledo, buenos días, muchísimas gracias. Ustedes lo vieron como estaba bailando el doctor. Ah, no, tremendo, le estaba en una sola. No, de hecho, la música es algo que nos estimula, es algo que nos alegra, nos alegra el espíritu y la verdad que sí es muy sano pegar su bailadita de vez en cuando. ¡Bárbaro! Mientras tanto, dígame doctor, aquí nos vamos a acomodar el micrófono porque también ya como que se habían movido un poquito, el sistema inmune puede considerarse el pilar central de la salud. ¿Por qué? Explíquenos doctor. Ok, para comenzar quiero explicar lo que es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico son las defensas de nuestro organismo. Dicho de una manera sencilla, son las defensas de nuestro organismo. Entonces, siendo así, es el mecanismo por el cual nuestro cuerpo se defiende de los factores externos y de los factores internos. Factores externos que son agresores, como por ejemplo las infecciones, ya sean por virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿verdad? Y factores internos que son agresores en el caso de las células cancerígenas. Es decir, juega un papel muy importante la defensa cuando una persona está con este padecimiento del cáncer. Así es. Juega un papel muy importante para defendernos de las infecciones y para prevenirnos de ciertos tipos de cáncer o ciertas leucemias. Perfecto. Miren, bueno, cualquier cosa, ¿verdad? Podemos dar pasos a unas llamadas también, doctor, en esta mañana. Igualmente, si ustedes tienen alguna consulta al respecto, pues podríamos también compartir este espacio. Y mientras tanto, ¿cuáles son los factores, doctor, que más suelen influir en el sistema inmunológico, doctor? Bueno, factores que influyen en el funcionamiento del sistema inmunológico son dos principalmente. Tenemos la genética, que es algo con lo que nosotros ya nacemos como individuos. Y tenemos el ambiente. Cuando yo hablo de ambiente, me refiero a la forma en la que comemos, el ejercicio físico que hacemos, si tenemos o no hábitos tóxicos. Entonces, una persona que posee hábitos tóxicos, que no duerme bien, que no se alimenta, que no toma antioxidantes, que no hace ejercicio físico, pues entonces tiene más riesgo de padecer ya sea de infecciones o ya sea algún tipo de cáncer. Es decir, bueno, entre las medidas o hábitos que podemos adoptar las personas para mantener nuestra defensa, por supuesto, en buen estado. ¿Cómo lograrlo, doctor? Ahí, si vemos en pantalla, hay una imagen haciendo referencia de un sistema inmunológico sano, un sistema inmunológico fortalecido, haciéndole frente a los agresores externos, como pueden ser bacterias, virus, hongos. A los que todos estamos expuestos en cualquier momento y etapa de nuestra vida. ¿Qué alternativa, doctor, ofrece el laboratorio Natural Herbal para potenciar nuestras defensas y así reducir el riesgo de cáncer y también de otras enfermedades y virus que estamos expuestos? Así es, bueno, en nuestro laboratorio Natural Herbal siempre nosotros hacemos énfasis en las jornadas médicas, que son gratuitas. Son, bueno, hacemos jornadas médicas alrededor del país. En las jornadas médicas nosotros siempre aconsejamos a nuestros pacientes que adopten hábitos saludables. ¿Por qué? Porque los hábitos saludables no solo van a beneficiarnos en nuestro sistema inmunológico, no solo van a mejorar nuestro sistema inmunológico, sino que también le van a ayudar a mantener un mejor control de peso, un mejor control de las enfermedades crónicas no transmisibles que pudiera tener esa persona. O también recomendaciones para que en ese momento la enfermedad o padecimiento que tenga el paciente, pues mejore mucho más rápido. Entonces, dentro de los consejos que nosotros como equipo médico damos, están siempre el consumo de líquido. Consumir agua de dos litros a dos litros y medio por día. ¿Por qué? Porque el agua es importante tanto para ayudar al riñón a desintoxicar nuestro organismo como para ayudarnos a aprovechar mejor los nutrientes que nosotros ingerimos con la dieta. El consumo de agua, el consumo de frescos naturales, ¿verdad? Porque las frutas son ricas en antioxidantes. Y los antioxidantes, como sabemos, son elementos que ayudan a prevenir los tipos de cáncer también, ¿verdad? Porque los antioxidantes ayudan a reparar los daños en nuestro ADN provocado por los radicales libres. ¿Qué tipo de alimento o qué tipo de hábitos nos provocan radicales libres en nuestro cuerpo? Fumar, consumir bebidas alcohólicas, consumir productos enlatados que son cargados de químicos, de preservantes, de conservantes. Así es. Entonces, todos estos elementos aportan radicales libres a nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué debemos hacer para contrarrestar esto? Consumir antioxidantes. Antioxidantes como tenemos las frutas, tenemos también el té verde, la camellia sinensis, que es la planta del té verde. Otra cosa es el descanso diario. Dormir por lo menos. Muy importante, doctor. ¿Aproximadamente cuántas horas estamos hablando de poder dormir? Popularmente se maneja de ocho horas. Sí. Pero según los estudios más recientes dicen que con siete horas más que suficiente. Que el cuerpo esté bien descansado. Exactamente. El cuerpo y el cerebro sobre todo. Entonces, además de eso, bueno, hacer ejercicio físico de manera regular. Que eso incluso va a aliviar para que uno pueda tener la condición prospicia para poder tener un buen descanso. Exactamente. Y mejorar la circulación. De esa manera, los nutrientes que nosotros ingerimos pueden ser mejor distribuidos en nuestro organismo porque potenciamos la circulación. ¿Qué tenemos de recomendación, doctor, en lo que respecta con los productos de Laboratorio Natural Herbal? Sí. Tal vez podemos poner en pantalla el producto que se llama Inmuno Herbal. Inmuno Herbal en cápsula. Inmuno Herbal en cápsula es un producto pensado, ¿verdad? Es un producto que contiene siete componentes. Todos estos componentes van orientados a fortalecer el sistema inmunológico. De qué manera elevan la respuesta inmunológica. Es decir, consumiendo el producto Inmuno Herbal estaríamos siendo más fuertes para enfrentar una infección que ya la tengamos en ese momento o bien para evitar que otras infecciones nos ataquen en ese momento. ¿A partir de qué edad se puede tomar? El Inmuno Herbal a partir de los seis años. Entonces, además de eso, sirve como antiviral y también como bacteriostático. ¿Qué significa eso? Que nos ayuda a tratar las infecciones, ya sean virales o bacterianas. ¿Y cómo hay que tomarlo, doctor? La cápsula de Inmuno Herbal se toma una cápsula en la mañana, una cápsula en la noche. Es decir, una cápsula cada doce horas por un periodo no mayor de tres meses. ¿Y luego otras opciones que tengamos también? Sí, otras opciones en el caso de que tengamos a un paciente con problemas circulatorios, por ejemplo, entonces podemos utilizar el Magica. Tal vez lo podemos poner en pantalla. Que el Magica contiene tres componentes. Moringa oleifera, que la moringa es reconocida por sus efectos estimulantes del sistema circulatorio y de todos los demás sistemas del organismo. Y contiene ginseng y gingoviloba. Es decir, sirve también como un oxigenador cerebral, como un reanimante, como un vigorizante, además de ser un estimulante del sistema circulatorio. Otra opción que nosotros tenemos, bueno, la Magica, nosotros la indicamos dos cápsulas diario después del desayuno. Entonces, puede consumir la persona inmunoherbal más Magica en caso de que tuviera asociado algún problema circulatorio. Perfecto. Ahora, si la persona no tiene ningún problema circulatorio asociado, pero desea consumir un antioxidante extra, entonces tenemos el Macha Cap. Macha Cap es 100% Camellia Sinensis, que es la planta de té verde. La planta de té verde es reconocida por sus efectos antioxidantes. Antioxidantes, como dije anteriormente, pues es un elemento que ayuda a combatir los radicales libres, que son los que atacan nuestro ADN, nuestras células. Y nos predisponen a padecer de ciertos tipos de cáncer. Entonces, Macha Cap nos ayuda como antioxidante a evitar esos tipos de cáncer. Además de eso, ayuda al control de peso, regula los niveles de azúcar, los niveles de presión, ayuda a regular los niveles de colesterol y triglicéridos. Entonces, los beneficios de la Camellia Sinensis son múltiples. Y todo ello, entonces, podemos dar seguimiento para poder obtener estos productos de Laboratorio Natural Herbal, que los encontramos, doctor. Sí, los encontramos en la mayoría de farmacias de todo el país. Sí. Los encontramos en algunos supermercados, en las farmacias botánicas también. Y dar seguimiento en las jornadas médicas que ustedes realizan. Exactamente. Nosotros tenemos una fanpage en Facebook, donde nos pueden contactar las personas si desean conocer dónde va a ser la próxima jornada médica. O también, si desean hacer una consulta directa, pues entonces la pueden hacer a través de los números de la oficina o a través de la fanpage de Facebook. Ellos nos derivan a nosotros y podemos tener un acercamiento directo con el paciente. Perfecto. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, porque son temas tan importantes que no podemos dejarlos pasar. Muy por el contrario, poder dar a conocer, compartir con la gran familia nicaragüense y, pues, dar seguimiento y utilizar este tipo de productos y fortalecer y potenciar nuestro sistema inmunológico. Evitar cualquier enfermedad que estemos expuestos. Así es. Así que... Todos siempre pensando en el mejoramiento de la calidad de la salud de la persona y mejorando el estado de salud de la persona. Así es. Muchísimas gracias, doctor Roberto Toledo. Bueno, ustedes quédense en esta mañana, porque hay muchas sorpresas en su revista de Sol a Sol. No se vaya, mi solecito, solecita, que ya regresamos. No se vaya, mi solecito, 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 Gracias por ver el video.